Hola a todos, en este video les voy a enseñar el proceso que seguí para armar un soporte para poder usar el esmeril más fácilmente. Bienvenidos al canal del ingeniero santo, un canal dedicado a proyectos con impresión en 3D. Esto surgió porque voy a tener que estar lijando varias piezas de concreto. Muchos pensarán que es más fácil pedirle a alguien que me haga este soporte. Pero la gran ventaja es que el precio de todo el soporte fue por menos de $25 y en total me tardé unas 4 horas en ensamblar todo sin contar el tiempo de impresión de las piezas. Para este soporte usé extrusiones de aluminio 20x20 que me sobraban de otros proyectos. Estas las uní usando escuadras y tornillos M5 con tuercas tipo T. Una vez que definí que diseño quería, usé Fusion 360 para hacer el diseño de una bracedera de 4 partes. Dos de ellas en la parte frontal y las otras dos en la parte trasera del esmeril. A la parte trasera le dejé un hueco para que pudiera salir el aire del esmeril y no se sobrecalentara el plástico. Utilicé un calibrador para medir el esmeril y dejé una tolerancia entre la abrazadera y el esmeril de 0.3 milímetros. Entre las abrazaderas dejé 1 milímetro de separación para generar presión cuando ponga los tornillos. Una vez que terminé el diseño, imprimí la mitad de cada pieza para verificar que tuviera bien las tolerancias. Si alguien está pensando en un proyecto similar, este diseño va a estar disponible gratis en la página de Thingiverse por si lo quieren usar. Una vez que revisé que todo estaba en orden, le puse al diseño una sección para poner la extrusión de aluminio y poderla atornillar. La impresión la hice en PLA con 4 perímetros y 5% de relleno. ¿El resultado? Las piezas resultaron ser más rígidas de lo que esperaba. Sin duda, estas abrazaderas durarán mucho tiempo. Una vez que tenía todos los materiales, metí las extrusiones de aluminio a la sección de las abrazaderas y seguí armando el marco con las extrusiones y las escuadras. Al terminar, vi que estaba muy inestable el diseño, así que decidí ponerle unas patas largas tipo esquís para que fuera mucho más estable. Estos dos soportes que les puse al final aumentaron la rigidez de todo considerablemente. Lo que me gusta de este diseño es que el mismo esmeril funciona como unión para los dos cuadros de aluminio y de esta forma puede ahorrarme algunos tramos de material. Quise subir este video para demostrar lo económico que puede llegar a ser un producto funcional y personalizado con impresión 3D. Creo que la industria y los particulares se beneficiarían mucho de soluciones rápidas y económicas utilizando soluciones como esta. Esto es todo por hoy y si les gusta la impresión 3D, denle like al video y suscríbanse para ver más videos relacionados a impresión en 3D.